Hola a todos, soy Maxi Curcio, escritor y periodista de la Ciudad de la Plata y les quiero contar que el próximo jueves voy a estar junto a mis amigos de Latinoamérica Radio comentándoles acerca del lanzamiento de mis nuevos libros en dos volúmenes, Rock de mi Vida, Crónicas Melómanas del Rock Nacional y Crónicas Melómanas del Rock Internacional. Los espero allí para conversar de eso y mucho más. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.